No lo bailamos bonito Ese es el tema que dice Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el ápodo de Chona Todos la conocen con el ápodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario a los bailes y se compra una botella Diario a los bailes y se compra una botella Se arranca la escuela con la primera canción Y la Chona luego le busca el bailador Y la Chona luego le busca el bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, la gente puede igualar Bravo, bravo, Chona, la gente puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor de la Chona Para la que la grita Y la Chona se mueve 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 Se mueve el apodo de Chona, todos la conocen con el apodo de Chona, su madre lo dice, ya no sé qué hacer con ella, diario a los bailes y se compra una botella, diario a los bailes y se compra una botella, se arranca la escuela con la primera canción, y la Chona luego le busca bailador, y la Chona luego le busca bailador, la gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar y la Chona se mueve, y la gente te grita, como el gol de la Chona, para la que practica y la Chona se mueve, haremos bien el toque, ella baila de todo, lo que merece un tronco ritmo y sabor y la Chona se mueve, y la gente te grita, lo mejor de la Chona, para la que practica y la Chona se mueve, haremos bien el toque, ella baila de todo, lo que merece un tronco ritmo y la Chona se mueve, haremos bien el toque, ella baila de todo, lo que merece un tronco y la Chona se mueve, haremos bien el toque, esa Chona, ya baila de todo, lo que merece un tronco y eso queda, builds a�� barro, gigantesca, trae broma, la gente hatogada, lo que merece un tal approaches Tengo forma de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino, por mi marido yo he matado He rifado mi destino, gracias a Dios yo he ganado Hace pasado los años, que el tiempo no guarda nada Habidos tiempos extraños, hoy veo mi vida cambiada Solo me achacan más daños, porque soy de la corredada Solo muerto de mi baño Una montura plateada Conmigo siempre he llevado, con una treinta y ocho escuadra Deseo montar al baño, como te yo me pasiona Se llama Francisco Sarabia, mi gente Las polcones que nos alicina, se las enviamos Esto dice, así No, 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 no Y en la escuela de baño legal Oh si se bailan las bolcas Francisco Sarabia Y en ese de gollo No, 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 no ¡Gracias! 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 Mi compañero de las bonitas, nunca se ha quedado por acá. ¡Anda, mi coño! ¡Anda, mi coño! Si viviendo y usando tu maldad Si mi presencia de estorbo te sirvió Cuando me vaya no recuerdes de mi amor Sigue gozando Mientras yo te digo adiós Me voy mujer para que vivas más feliz Y hay comprendido en tu cara la traición Mujer sin nombre tú no tienes compasión Tienes manchado de negro el corazón Sigue viviendo y gozando tu maldad Si mi presencia de espalda no me sirvió Cuando me vaya no recuerdes de mi amor Sigue gozando Mientras yo te digo adiós Mujer sin nombre Mujer sin nombre Te lo pegas de licor Por tu culpa a mi siempre me verás Recordando cuando yo te conocí Y el día en que yo a ti te perdí Ya cansado de buscarte noche y día Mi esperanza y mis ilusiones muertas Retrato en una casa y yo miré Y al verlo en suspenso me quedé Y corriendo a la puerta me acerqué Y gritando por su nombre pregunté Sale un hombre y le dice La persona que me guste en ese retrato Fue mi esposo Fue mi esposa y a la iglesia la llamé Si tuvieron relaciones amorosa Si tuvieron relaciones amorosas Pues te olvidé lo que yo ya lo olvidé Y corriendo a la puerta me acerqué Y gritando por su nombre pregunté Sale un hombre y le dice Digo usted Quiero ir a mi persona a esa mujer Para todos tenemos música En esta ocasión Higa Polguitas Guapangos Por allá nos solicitamos Un mix de Guapangos Nos traemos mix Esta noche Todas las damitas al centro de la pista Y avanzamos con los temas de la música Con cariño Oigan suena de esta manera De esta manera Esos bonitos temas de programación Que dice Más o menos Es el macizo ¿Y dónde está esa raza guapanguera? Tráigase el novio Y el novio Tráigase la novia Vamos a zapatearle Más o menos Más o menos Más o menos y se apatiene Michoacán así se baila bonito y gana bonito como bonito y gana y bailamos con esto a puro corazón a puro corazón se baila guapano guapano bonito y gana así le zapatea la racita esta noche a bailar bonito no ¡Gracias por ver! 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 Soy tronquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero para gastar con mis amigos Y en las bandinas no me gusta batería Ay, en el valle, en los dinitos me conocen Ay, en Macaray voy a gozar de un amor En California también tengo una nuerita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Gris y Lareva y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una nuerita Que es la que me hace que me duele el corazón Soy tronquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No me voy creyendo ni pereo por un amor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Ven que me toquen después de mi canción Por Dios admiro que familia yo respeto A esa güerita me la llevo pa' baño Cuando borracho para mí me importa poco Por esas cosas me redosa el corazón Aunque mal mal en mi mando a las mujeres Brinda por ellas anteciano la perdición Se llama el segundo lugar Que canciones bonitas Al por estilo de la escuela Cuando la carita suena El segundo lugar de esta mañana dice ¡Suscríbete al canal! No te olvides que no pude darte En el hogar que ya estaba ocupado Yo no sé por qué quieres dejarme Si ya toda mi vida te he dado Tú bien sabes que tienes conmigo Lo más grande que es nuestro cariño Y aunque leyes por hoy no sé parar No te voy a aceptar el olvido No me dejes por Dios te lo pido Por tu ausencia yo voy a llorar ¿Quién sabías que yo estaba casado? Que aceptaste el segundo lugar Que mi vida será la primera Pero siempre en la intimidad Si ya te he dado ternura y cariño No me pidas el primer lugar No me pidas el primer lugar No me pidas el primer lugar Los deberes de ti me separan Tú bien sabes que grato no soy Yo me siento orgulloso contigo Nadie tiene el primer lugar Nadie tiene el lugar que te doy No me dejes por Dios te lo pido Por tu ausencia yo voy a llorar ¿Quién sabías que yo estaba casado? Y aceptaste el segundo lugar Que mi vida será la primera Pero siempre en la intimidad Si ya te he dado ternura y cariño No me pidas el primer lugar No me pidas el primer lugar Bonito bonitas temas ahí con Paragán Compartamos ¡Suscríbete al我们 dejo dejo! Gracias.